Víctor DJ Marangato es tembora y jupajá Se su, señe y botín de viaje en duca Mamá, hay potaco y te cero vasá Ahora pues tú usas y no hay mi mira y jupajé te va Te va a ir a un huevaco y te va a ser dejeje y pejá Frear a un hombre me pida y jupajé te va a ir a un huevaco y te va a ir a un huevaco y te va a ir a un huevaco y te va a ir a um huevaco Má Se su, me ando en pollo ya y a muve cuña Mamá, marangato a tembora y jupajá Se su, señé y botín de viaje en tu car Mamá, hay potaco y te cero basá Que tan curva ella es allá, a boiño extraño beba Se su, señé y botín de viaje en tu car